Quiero analizar un poquito la situación de la desaparición del joven Santiago Maldonado desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la desaparición de una persona que más podemos decir ciudadanos, civilizados, como creo todos vivimos en la Argentina, el deseo de que no haya ninguna persona desaparecida. Y hay muchas, hay cientos y cientos, y hay muy poca gente que se pregunta dónde están cualquiera de los otros cientos de víctimas. Y por eso que pongo el foco en este punto, porque evidentemente desde el origen de la situación de la desaparición de Santiago Maldonado es donde tenemos que encontrar qué elemento común, qué es lo que se ha reunido en ciertos sectores políticos o de pensamiento en la Argentina, como para utilizar también este caso para encontrar un lenguaje común. Estamos en el medio de una campaña política, que ahora se ha detenido un poco porque hemos superado la instancia de las PASO, pero ya recrudecerá muy pronto hacia el 22 de octubre, y evidentemente uno encuentra que en la pregunta de dónde está Santiago Maldonado hay un elemento unificador de un discurso que evidentemente está en la oposición del kirchnerismo y en muchos sectores identificados con el kirchnerismo desde las organizaciones de derechos humanos y afines. ¿Sí? Entonces la pregunta que uno se hace en este momento es decir ¿a quién le conviene que Santiago Maldonado siga estando desaparecido? ¿Al gobierno? ¿Le conviene al gobierno que Santiago Maldonado siga desaparecido? Yo particularmente creo que no. Yo creo que si por las autoridades de seguridad de la nación fuera, desearían que Santiago Maldonado apareciera dentro de cinco minutos y terminar con esta historia ya, aunque hubiera sido la gendarmería la responsable bueno, sancionar a 10 o 20 gendarmes responsables de la muerte del joven y terminado el asunto por el momento. ¿Al gobierno le conviene que esta situación se prolongue en el tiempo? Evidentemente no. ¿Le conviene a ciertos sectores de oposición como el kirchnerismo y afines que esto continúe? Y yo diría que tal vez sí desde el punto de vista comunicacional. Porque han encontrado un motivo de enlace de discurso que por ahí en este momento costaba encontrar. ¿Está mal lo que hacen? No. Yo en ningún momento digo que está mal. Pedir por la aparición de una persona no estará nunca mal. Ni de esa persona, ni de los cientos de desaparecidos que tenemos en la Argentina. Ni de los históricos, y no voy a ponerme en la posición de otros que han recordado todos los desaparecidos de los años del kirchnerismo o los muertos de las tragedias provocadas durante el kirchnerismo, ni mucho menos. años. Digo, como concepto, no está mal pedir por su aparición. Pero desde la comunicación es un gran motivo para mantenerse unidos en un lenguaje común. Desde la expresidenta en sus apariciones públicas o a través de las redes sociales, para abajo. ¿A quién le conviene que siga desaparecido Santiago Maldonado? ¿A dónde lo encontramos? ¿Cómo hacemos? ¿Es el gobierno un gobierno perverso que quiere hacer desaparecer a las personas? Ya lo dijo Graciela Fernández Mejide, es tener muy poca memoria de lo que pasó en la dictadura, como para pensar en un gobierno de Mauricio Macri, además que tenga el poder de disponer de las fuerzas de seguridad con tanta autoridad, cosa que realmente cuesta entender. Es más factible que la fuerza de seguridad le juegue alguna trampa o alguna trastada al presidente Mauricio Macri que tenerlas bajo un puño, obedeciendo órdenes estrictas del actual jefe de Estado, ¿verdad? Así que esa es la pregunta. ¿A quién le conviene hoy? Que Santiago Maldonado siga desaparecido.